Un operativo sorpresa fue realizado en el Penal de la Piedad, coordinado entre la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública. En la movilización se hallaron diversas dosis de drogas y, por ello, se inició una investigación en contra de tres internos. Lo anterior lo dio a conocer la Procuraduría de Michoacán a través de su cuenta oficial de Twitter, arroba Michoacán PGJ. La inspección fue en las celdas y en las áreas comunes de la cárcel. Asimismo, gente de la Visitaduría Regional de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos acompañó al personal de la Procuraduría y de la Secretaría de Seguridad Pública a la revisión, para garantizar el respeto de las garantías individuales de los internos. Sobre la movilización, la Procuraduría tuiteó, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y Sedena, llevan a cabo operativo en el Centro de Reinserción Social de la Piedad. Con información de Red 113 Michoacán, Voz, María Selvarela. Gracias.